Yo bandero, a los niños vencidos, yo batata, batata, para alegrarte la casa. Dinero, dinero, a los viejos ya me quiero, de un vino, sigan, de la movida, rojo. Yo bendiga, yo traje nada fantástica, vivo en África, vivo en África. Yo bendiga, yo traje nada fantástica, vivo en África, vivo en África. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!